Bueno, acá tenemos el circuito llamado metrónomo electrónico, el que se estaba elaborando en el laboratorio de electrónica. No se escuchaba bien porque había mucho ruido de parte de los estudiantes, pero acá sí lo podemos escuchar un poquito mejor. Vamos a variar la frecuencia con el potenciómetro. Bueno, ahí ustedes alcanzan a ver que se mueve el parlante, es decir, el circuito está funcionando, se cambió la frecuencia. Ahí podemos ver todo el montaje. El transistor de la izquierda es el 2N3904 y el de la derecha el 2N3906. Tenemos un condensador de 100 microfaradios, un potenciómetro de 100 kilo ohmios, una resistencia de 15K. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!